¡Hola! ¿Qué pasa, brother? Aquí estamos otra vez con CJ, y aquí vamos a ser de policía, que me he hecho de la policía para estudiarme, después de que nos seguimos con ella, y nos volvamos a patrullar la ciudad un poquito. Sergio, ¡ BETO! VALTE, ATE. Mira! inside, sal, salcalce al carro ahora mismo. Los papeles, que me he hecho tiger, que de policía, que de p*** tiene los papeles, mira que te p*** con la PORRA, dame los papeles, dame los p*** papeles, hostia Acaman los policias, hijo de p***, mira, le voy a dar resfuerzo al papel de El policía, coca yehame rado gubato, определinente, deja me d*** oupe her da, he de comеты mi p*** mi p***, en Eliot cognacente. Mira, hay resfuerzo al badly, myiew yahw, no he de comence de gimnasia Voy a llevar por la radio que tengo aquí Tú, robando coches, ¿no? Yo estoy... Yo voy a llevar mi persona ¿Tú quedas? ¿Ruso o qué va? Voy a ir a conducir aquí Para llevar a la policía esto Mira, me cago ¿Por qué haces? Voy a llevar Mira, refuerzo, sí, mira, soy yo El agente SJ Que hay unos hijos de puta Que han robado coches Y que tienen que ir a por ellos Pero los tenéis que llevar a la cárcel, ¿vale? Vale, bueno, ya me han dicho Vale, ya no van a estar en la cárcel Ya van a estar en la cárcel Por acusar a un policía Y luego vamos a ir al bar A tomar unas copas y volvemos O sea que Los huevos están aquí, ¿no? Los huevos están aquí un poquito Y volvemos Por la noche con su coche Vigilando sin presar Va tu amigo el policía Policía Nacional Los peligros que le acechan En los dejes de apuntar Pues adquiri un compromiso Con toda la so... Bueno, vamos Bueno, estamos aquí en el bar de la tía Bueno, estamos aquí en el bar de la tía no 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 tengo tiempo para hacer esta bien tengo que estar al servicio no voy a hacer más caso y me lo superaba a terminar el video de este contexto pero vamos a ver si vamos a escribir a patria vamos ahora que la pongo por la noche con su coche vigilando sin pesar va tu amigo el policía policía nacional los peligros que le afectan él los debe de apuntar pues hace un compromiso con toda la sociedad a patrullando la ciudad a patrullando la ciudad por la noche con su coche a patrulla la ciudad a patrullando la ciudad a patrullando la ciudad a patrulla la ciudad por la noche con su coche a patrulla la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad que evita que den un golpe en el vizcaya del rao a las madres de la droga él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro siempre alerta, siempre atento, siempre volgando la paz para ti justo se deba, si debe desenfudar a patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad 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 2 2 2 y y 7 los pesos jefe ya estoy aquí el poder de un proyecto pero aquí están los precios que me han detenido porque eso es lo que vamos a disfrutar verdad pero ya había espacio a mi despacho, que está aquí mi despacho voy a aceptar para aquí, tranquilo si, no de coño, acepto porque ya está bueno chavales, pues aquí el primer capítulo del policía CJ si queréis más vídeos de esto, me podéis regalar un like, un comentario un saludo para Inverrag05 para Electronics y demás, dejaré de ponerlo en la descripción y nos vemos en otros 17 años de trazar los vídeos porque el ordenador me lo han apagado y no lo he podido subir bueno, nos vemos chao